Estamos en el stand de Warner y... no, Batman no nos va a presentar los juegos. Hola, soy Antonio Greppi, Marketing Manager de Warner Bros. Games. Y bueno, ya podéis ver aquí, estamos en Game Fest, súper contentos, está esto a rebosar de gente. Y el primer juego que os quiero presentar es El Señor de los Anillos, Las Aventuras de Aragorn. Es un juego que va a salir en todas las plataformas, en Wii y en DS. Y además muy importante en Play 3, en Play 3 es compatible con Move y con Navigator. El siguiente título que os quiero presentar es Gahoon, La Leyenda de los Guardianes. Está basado en la película de animación de Warner, que es el serial 22 de octubre. Y es un juego muy entretenido donde precisamente cogemos a los búhos. Los búhos son los protagonistas de la película y también del videojuego. En el videojuego podemos controlar diversos tipos de búhos, cada uno con sus características. Y son diferentes, de los diseñadores diferentes que aparecen en la película y alguno más para dotarle un poco a la historia de más jugabilidad. Bueno, aquí podéis ver F1 de Codemasters, uno de nuestros títulos de estrella de este año. Aquí en el Biplaza la gente se lo está pasando muy bien. Sabéis que ha salido para Play 3, Xbox y PC y es muy divertido. Y a ver si por fin Alonso logra el campeonato, te ha dejado en Ferrari. Batman se ha ido a hacer estas cosas que hace por la noche. Scooby debe estar cazando fantasmas y nosotros seguimos en el Game Fest después de esta experiencia con Warner. ¡Suscríbete al canal!